¿Llegó? Ya verás Bueno, ¿de aquí qué nos va a hacer? No, 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 no Monstruo, ya dejen paz a Kelvin, por favor Por favor, sí, ¿por qué? No puede estar ahí enseñándoles eso, señor Lo voy a plaquear, jefa, ¿eh? Plaquear Yo te ayudo, amigo Lo que yo realmente quiero saber es quién le dio a usted el premio ¿Por qué usted trae el premio ahí? ¿Es pizza o qué? ¿Es una cena? No prechenlas Habitantes, están a nada A nada de ganar la cena Están haciéndolo muy bien Por favor, no dejen que nada los altere Que nada los altere Ni siquiera esos movimientos ¡Órale! Por favor, que nada los altere Ni siquiera esos bailes de rap Aprovecha, compadre, aprovecha Eso ¡Sacúdelo! ¡Sacúdelo! Deja un paquetito aquí, compadre Que nada los altere ¡Un ralito! ¿Qué está? No puedo mover, ¿no? ¡Un ralín! No puedo ver quién es No se pueden mover Están congelados No tenemos café, compadre ¿Compadre o comadre? No sabemos Somos pobres, compadre No hay para el mandado Bueno, si viene el domingo ¡Ahora, que se van! Son estatuas No gasten su energía Son estatuas ¿A dónde vas, señor? ¡Oiga! ¡Fuera! ¡No le hagas caso, compadre! Al menos se agarraron Fuera del baño, Pablo No lo moleste No lo moleste, por favor ¡Las uvas, Pablo! ¡Las uvas! ¡El monstruo! ¡Son salidos! ¡Se le cayó el oro! ¡Se le cayeron las uvas! ¡Se le cayeron las uvas! ¡Me pica la nariz! ¡El más importante, la cena! ¡La nariz! ¡Ese yetito de balón! ¡Un calambre en la cadera! ¡Y a mí a las piernas! ¡Oiga, señor! ¡Señor, levántese, por favor! ¡No puede estar ahí! ¡Necesito que me explique por qué tiene el premio! ¡Amarren el premio y corren! ¿A dónde va? ¡Me pica la nariz! ¡Ya déjenos, por favor! ¡Ya deje de provocarlos! Habitantes, ustedes no se distraigan ni por esos bailes extraños. ¡Eh, eh, eh! ¡Solo, solo! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Amarren el premio! ¡Ok! ¡Listo! Señor, necesito que entregue lo que venía a entregar y se salga de la casa y me entregue ese premio también, por favor. ¡Eh, que deje el maletincito aquí! El maletín yo se los cuido, no se preocupen. ¡Saskoche! ¡Saskoche! ¡Eh! ¡Trae la cena! ¡Ay, señor! ¡Nos hubiera dicho de un principio y nosotros tratándolo tan mal! ¡No! ¡Ya no puedo! ¡Ingel, deja su baile de regreso! ¡Eh! ¡Valta una! ¡Valta una! ¡No te la lleves, papá! ¡Oiga, ¿qué se lleva? ¡No! ¡Espérese! ¡Ya no se... ¡No, no, 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 no! ¡Ese no se la puede llevar! ¡Oiga, no! Yo la pedí esa también, señor. Señor de las nieves, no sea así. ¡Se nos van a enfriar las pizzas! ¡Dónde llévenlas! ¡Oiga! ¡Le va a hacer daño! ¡Y todos congelados que nadie lo puede agarrar, hombre! ¡Se está llevando la... Alguien se va a quedar sin pizza, claramente. ¡No! Señor, ya se va con maletín, pizza y todo. ¡Apura el Ejema! ¡No se lleve nada! ¡Ya, mi vida! ¡Apura el Ejema! ¡Espero no se haya llevado nada, eh! ¡Saskoche! No distraiga, Alicia, tampoco, que si se mueven pueden perder la cena. ¡No! ¡Ya se... ¡Ya se va! ¡Apura el Ejema! Bueno, adiós, señor. Adiós, aquí lo veo con la pizza y el premio. Yo se los cuido. Ustedes tranquilos, no se preocupen. ¡Aquí! ¡Y ahí está! ¡Eres el mismísimo Sasquatch! ¡Eres bueno! 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 Los famosos cenando pizza y nosotros nos vemos aquí el lunes. ¡Ya va a haber una eliminada más en la casa de los famosos! Efectivamente, ustedes sí le votamos a través de telemundo.com. ¡Nos vemos el lunes! ¡Gracias! Bueno, llegó ese tipo que no sé quién es o no se sabe si es mujer. Los pusieron a congelar todos y bueno, pues, pasaron el récord, pasaron la prueba y van a comer pizzas. Ya no se haya que inventar la casa de los famosos para poderle darle continuidad al show. Pues, por ahí dicen que le van a adelantar la... 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 el final, pero en realidad no se sabe. Son unos que decir. Pues, vamos a ver qué pasa. Nosotros los seguimos informando. Espero que les guste. Denle like, compartan y comenten cualquier cosa porque este es su canal. Aquí no se gana, pero se goza. Y eso es mi meta. Que usted goce los videos que yo le estoy compartiendo. Bendiciones.